bienvenidos a tu canal con armando en tu cocina hoy vengo de cositas chiquillas bueno ya en todos los días que estoy grabando porque saben que yo grabo de corrido un chorro vengo en el vestido de cositas pues que son esas cosas no necesitas misteriosas les traigo un pie frío que les va a encantar es un postre súper fácil de preparar pocos ingredientes y lo consigues en la tiendita en la esquina vamos a pasar a los ingredientes porque esto está súper mega fácil vamos a necesitar dos barritas de queso crema de 190 gramos cada una en mi caso son marca filadelfia una taza de yogur natural tres cuartos de taza de leche condensa es decir no nos vamos a llevar toda la lata estamos de acuerdo un chorrito de vainilla o el equivalente a una cucharadita vamos a ocupar una base para pie de las que ya vienen hechas del súper que te cuesta 15 pesos vamos a economizar este postre y dos cucharadas o dos sobrecitos de grenetina que vamos a diluir en un cuarto de taza de agua sale vamos a comenzar con la preparación y lo vamos a dejar aquí reposar un poco nuestra grenetina mientras vamos a continuar con la siguiente parte del postre vamos a agregar los dos queso crema a una licuadora yo los partiendo en dos cada uno para que no se le dificulte tanto a mi licuadora que no creo a porque estas son potentísimas pero para que no se le dificulte pues solamente facilitarle un poco no es el trabajo pues vamos a agregar la leche condensada los tres cuartos de taza ahí está tú le puedes agregar toda la leche condensada si quieres cabe mencionar pero agregas un sobre más de grenetina y te va a quedar aparte muy dulce sale yo nomás todo el consejo le agregamos el chorrito de vainilla ahí está y le vamos a agregar la taza de yogur natural que en mi caso estoy utilizando la marca yo play porque luego me preguntan mucho que cuál yo uso para los postres yo uso el yo place chiquilla sale toda esta mezcla la vamos a licuar perfectamente bien chiquillas una vez que ya está durita como un silicon citó su grenetina la van a llevar al microondas hasta que se diluya para seguir licuando porque forma vamos licuando vamos a ir agregando a la licuadora o que ya saben que mientras vamos licuando se va a ir agregando una vez licuado vámonos rápido a la base para que no cuaque vamos a vaciar aquí poniendo nuestra espátula si les sobra lo pueden poner en vasitos individuales sin ningún problema vamos viendo porque tampoco quiero que me quede mega lleno o sea que no se me va a ir hasta las orillas obviamente yo creo que ya el que me queda lo voy a agregar a un vasito y lo voy a cuajar aparte para echármelo como gelatina miren lo voy a vaciar en una copita para que se ve elegante la cosa chiquilla no es opcional con una copa pero lo puedes hacer en vasitos individuales y nomás le pones unos pedacitos de galleta maría abajo y ya estuvo ahora esta parte es opcional pero yo si se la agrego sale yo voy a agregar unos pedacitos de fruta en mi caso yo escogí la piña que la voy a agregar aleatoriamente la voy a introducir o la pueden dejar también salir y también se ve bonita bueno vamos dejando la salida si se hunde si hundió esto les va a encantar se los puedo prometer esperense le puedes agregar presa nomás tendrías que super escurrirla porque la presa trae mucha agua y puede afectar la cuajación y le puedes agregar nuestra oseada almendra lo que tú quieras el chiste es que tú obviamente lo disfrutes pero este paso de la fruta y la nuez ya es opcional sale si lo tienes adelante y si no no se lo agregues voy a agregar unos a mi copa aquí si lo voy a agregar así para que se vea bonito es nomás que delicia y ya lo vamos a llevar a cuajar por espacio de unas dos a tres horas hasta que esté bien cuajadito y regresamos miren chiquillos y chiquillas esto ya está el mío estuvo en dos horas fíjate qué delicia y si lo haces en vasitos individuales que este es una copa obviamente como te lo mencioné son unos vasitos así bajitos le pones unos trozos de galleta marina en el fondo luego agregar la mezcla y lo decoras con piña con durazno con lo que quieras pero esta delicia ahora sí yo sí voy a probarlo ya saben que la primera rebanada sale medio furris para que no empiecen qué es eso porque acá ya me están viendo con cara de que se lo quieren zampar acá no pueden ver postre hijas porque no luego todas ya saben quién me da miren nomás miren nomás ahora insertamos la pala ya la primera rebanada siempre sale así hombre díganme si no chiquillas vean esto vean esto vamos a servirla ay dios mío qué delicia vamos a probar miren nomás chiquillas vamos a probar este pay de queso está se los juro con yogur buenísimo ron 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 r está perfecto pero si tú eres bien dulcero de esos que les gusta tratar de melosos con el viejo o la mujer puedes agregar la lata de la lechera y ya no agregues más este más frenetina con los dos sobres tiene ya llegó el afilador chiquillas a ver si me hace algo ay que lisa prepara este postre que te va a encantar te va a fascinar ya sabes que yo los espero en un próximo video de lunes miércoles y viernes en punto a las 9 de la mañana con video nuevo ya sea de salado o postre les quise compartir estos postres porque casi no comparto postres ustedes bien saben que no sabes que si yo les mando un beso y nos vemos en el próximo video con quien postre algo con hermano tu cocina ya saben que los quiero mucho y los quiero ver triunfar nos vemos bien 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 pronto con muchas sorpresas para el canal y para las demás redes chiquillos y chiquillas los quiero mucho y nos vemos en el próximo video y y y y y Gracias.